Juan Mayorga del INDEC informó que el alto consumo, la mala facturación y arreglos de pagos son los inconvenientes más frecuentes que se le presentan a los usuarios en los servicios de agua y luz. Nosotros como INDEC somos una institución en la cual le damos ayuda a la gente, los usuarios prácticamente cuando vienen con los problemas de agua y luz. Nosotros hemos sensibilizado a la persona que debe de saber qué es lo que está reclamando, por qué está reclamando y a qué se debe su reclamo. Las personas que vienen aquí a nuestra oficina vienen en algunos casos de alto consumo, de mala facturación. Aproximadamente ahorita están viniendo muchos usuarios con arreglos de pagos que la institución se lo hace, pero el resultado es que cuando se le hace la negociación a la institución, el usuario no tiene con qué pagar. Entonces vienen aquí y nosotros por medio de nosotros le hacemos una nueva reestructuración de cobro para darle más comodidad al usuario en los abonos y al mismo tiempo estar pendientes de que la factura también no le siga saliendo alto. Mayorga afirmó que la primera medida que ofrece el INDEC a los usuarios con problemas en factura de agua es que no le corten el servicio de líquido vital a los afectados. Cuando un usuario viene, se acerca de nosotros, nosotros vamos a la institución a hacer un reclamo, lo primero que vemos es garantizarle que a la institución no le corten el agua, mientras la institución va a la casa a verificar el problema. ¿Cómo nosotros le garantizamos al usuario? Sacamos lo que se llama una prórroga, de 15 días o de 10 días. Ese es el tiempo que tiene la institución de ir a la casa del usuario a ver si es cierto o no es cierto de todos los problemas que nosotros le planteamos. Para Noticias 12, Helm Canale.